¿Sabes qué es el DPN diecisiete? Todos los días diecisiete hay promociones. Hacer tu cita para el día diecisiete es hacer más con menos. Aprovecha las promociones de los días diecisiete. El DPN diecisiete. Si necesitas información de algún otro servicio, pregunta a cualquier persona de la notaría diecisiete. Notaría diecisiete. Otorgando buena fe en los diecisiete municipios de Tabasco por más de treinta años. Muchas gracias por tu preferencia. Aquí tienen en inglés esta gráfica. Cada vez cuando se conectan las tiendas, el veinticuatro por ciento varias veces al día. El veintiuno por ciento una vez al día. O un porcentaje menor, un veintiuno por ciento, uno o dos días por semana, etc. ¿Qué significa esto? Que Twitter, vayas de aquí y lo puedes asestiguar. Twitter es una red sumamente adictiva. Tenemos que estar pendientes de ti. Tenemos que estar conectados. ¿Por qué? Porque como va corriendo el timeline, dejas dos horas y de repente dices, sí, ya pasó. El otro día me dijeron, fíjense, ustedes saben que yo procuro estar pendiente, que procuro estar muy informado y muy pegado. Y el otro día estaba dando una conferencia sobre tecnología en redes sociales. Y me dijeron, oiga, ¿y qué opinan del rumor de hoy en la mañana? ¿Cuál fue el rumor de hoy en la mañana? Que mataron a Obama. Sí, fue un rumor que corrió en el Twitter. Luego me enteré, ¿saben la historia del rumor de Obama? Un hacker se mete a Fox News, hackea la cuenta y lo pone. ¿Y se prende la noticia? Como pueblo. Al grado que tiene que salir el vocero de la casa. Bueno, inmediatamente el responsable de comunicación de Fox News habla a la central de Twitter en San Francisco y dice, oye, baja esta cuenta. Me la hackearon, bájalo ahorita. En ocho minutos ha bajado. Pero tiene que salir el director de comunicación social de la Casa Blanca diciendo, señor Obama está desayunando con su familia. Y por ejemplo, Facebook es la página del mundo en donde mayor tiempo va a ser usuario. O sea, cuando te conectas a Facebook, estás en Facebook. Te puedes conectar a la celular, pero cuando estás en Facebook estás 35 minutos de promedio. El valor comercial. Este es muy importante. Este dato, a veces los usuarios normales como ustedes y yo, los que somos, digamos, la clase media de las redes sociales, no nos damos cuenta del enorme potencial, ojo, económico. Económico. La última valoración de Facebook sitúa ya cuando Félix salga a bolsa, porque todavía no ha salido a bolsa. Pero por lo que le están inyectando a los inversores, se estima que pudiera valer 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Para hacer una idea, las reservas totales del Banco de México en dólares, que son las más altas de toda mi historia, nunca México había tenido tantas reservas internacionales. Son de 114.000 millones. Félix vale 100.000 millones de dólares. El dueño del 51% de las acciones, se llama Mark Zuckerberg, tiene 27 años. Calculen cuánto tiene el Banco Zuckerberg. Entonces, este es un dato que creo yo que vale la pena resaltar. ¿Cómo se los puse en esta gráfica? Les puse el dato de cuánto vale en términos de publicidad. ¿Quién se está llevando la publicidad? En las redes sociales. Porque en la publicidad está el dinero, ¿verdad? Ahí es como las redes sociales. ¿Por qué vale 100.000 millones de dólares de Facebook? Porque puede jalar muchísima publicidad. El otro día un amigo que organiza congresos, organiza, fíjense, congreso académico, vive en eso. Y le va muy bien, gana muchísimo dinero. Me dijo, puse un anuncio en Facebook, para que llegara a todos los Facebookeros de México, para que se anuncien mis congresos. Y me dice, me salió muy barato. 15.000 pesos pagué, y en todo Facebook estaban los anuncios. Ah, y ya con eso, no. Por cada click que le daban, de la luz en Facebook, le daban click. Si iban a mi página, le tuve que pagar a Facebook 4 pesos. ¿4 pesos por cada click? Y como ¿cuántos clicks le dieron? El primer día, 5.000. Fíjense nada más. Por eso es que esta gráfica tiene sentido. Ahora, esta gráfica es de 2009. Ojo con este dato. Vean qué hay aquí. MindPay. Eso ya está liquidado. MindPay fue comprado por 430 millones de dólares por Rupert Murdo, o por el grupo Fox, digamos Fox News, etc. Y lo acaban de malbaratar en 24 millones de dólares. Siguiente lámina. Por favor. ¿Qué hacemos en las redes sociales? Porque hay muchas cosas por hacer, ¿no es cierto? Podemos ver fotos, podemos poner mensajes, podemos bajar música, videos, subir música, podemos llenar nuestros blogs de información, podemos crear personajes, poner vínculos a redes sociales, etc. ¿Qué es lo que más hace la gente? 41% postea mensajes. Sube mensajes. Pone texto. Esto es muy relevante. Creo que aquí hay muchos jóvenes. O sea, todos nosotros. Todos nosotros. Es muy importante porque quiero decirles con todo respeto y con todo afecto que hay gente, en el Twitter uno lo nota así, que no sabe escribir. Hay gente que no sabe escribir. Y para esta actividad que hace el 41% de los usuarios de redes sociales es importante saber escribir, saber redactar. Y redactar con brevedad. ¡Claro! 140 caracteres. Tienes que decir algo inteligente en 140 caracteres. Sé que no es fácil. Pero ese es el gran reto. Como alguna vez tuite, el Twitter es un campo de batalla gramática. Es un reto a la inteligencia. Porque tienes que ser breve, claro y directo. No puedes ser malo. Si yo intentaba en una idea transmitir el sentido del derecho penal y empezar diciendo el derecho penal entre los aztecas era... Se acabó el pleno. ¡Punto! Entonces tengo que ser un poco más concreto digamos y mucho más claro. Siguiente, por favor. ¿Cómo se comunican los adolescentes? ¿Por qué? ¿Por qué de repente hay un estudio en Estados Unidos que dice que la generación menor a 25 años y sobre todo menor a 18, pero digamos a partir de los 25 se empieza a notar de 0 minutos de tele al día? En ese mismo grupo de edad se pasan 8 horas al día en la computadora. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se comunican? Aquí pueden ustedes ver cómo va evolucionando por ejemplo quiénes mandan mensajes de texto, quiénes hacen llamadas de internet, quiénes hablan, quiénes hacen llamadas de celular, perdón, quiénes hablan cara a cara, quiénes usan redes sociales para comunicarse o mensajería instantánea o el email. Fíjense por ejemplo este dato. ¿Cuántos adolescentes de 17 años usan el email? 11%. ¿Y cuántos usan redes sociales? 25%. Bueno, aquí tienen un poco los mismos datos como los grupos usan internet, 57% intercate de emails, en fin, es más o menos lo mismo que vemos. Una más. ¿Dónde está México? ¿Dónde estamos parados en este tsunami de información? ¿Tan relevante? Ahí tienen ustedes algunos datos. Facebook es la red social más visitada en México, por supuesto. Y ojo, el Distrito Federal es la segunda ciudad de América Latina más activa en Twitter. ¿Qué alcance tiene? Estas, estas, bueno, en particular, digamos, ¿qué penetración tiene Twitter en el mundo? Ahí pueden ustedes ver, 7.4%, pero grandes variaciones a nivel regional. digamos, México está en un 3.4%, que es bastante, es bastante, para, para, digamos, para un país de desarrollo medio, creo yo, que vamos muy bien. Nos gana Brasil, pero, y yo creo que probablemente nos gane, o es que pronto a ganarnos Venezuela. No sé si se, los que pidean con frecuencia no se encuentran muchísima gente a Venezuela. Muchísima gente. ¿Y saben qué hacen los venezolanos? Critican a su gobierno. Son muy participativos. Bueno, debo matizar. Unos critican a su gobierno y unos lo defienden a muerte. ¿Qué se refieren? Aquí está México, es esta lámina. Aquí pueden ver esta dimensión de crecimiento desde mayo de 2009 hasta mayo de 2010 y luego se vuelve, se vuelve a, a acelerar. es más, ¿se acuerdan lo que les contaba? Venezuela. Esta es la reina de Venezuela. ¿Ven cómo va creciendo? Aquí probablemente Chávez se da de alta. ¿Saben? Es un chávez cananga como le dicen. ¡Pum! Y aquí brinca el número de usuarios de forma muy relevante. La lámina de usuarios del mundo es esta. Por tanto, por ejemplo, Venezuela y Brasil están muy por arriba del promedio de crecimiento a nivel mundial. Latinoamérica está participando. Es muy importante. Porque es importante que no nos quedemos atrás. Nos estamos quedando atrás de muchas cosas. Pero es importante que en esto las jóvenes generaciones aprendan a utilizar estas redes sociales. Una más, por favor. ¿Para qué utilizamos internet en México? El 70% para enviar y recibir e-mails. Es una función muy interesante, pero es muy básica. Es el ABC. Así empezamos hace 10 o 15 años. El 58% para recibir o enviar mensajes instantáneos. El 41% para chatear. El 34% para subir dinero o fotos en un sitio. El 26% se envía postales electrónicas que nunca van a recorrer. Le llegan postales. Le envío un salito a los salimos. Nunca van a postales de recorrer. No se puede hacer. Acceder a blogs, fijar con los personales, etc. ¿Es cierto? No, pues bueno. Una más, por favor. ¿Sabes qué es el DPN 17? Todos los días 17 hay promociones. Hacer tu cita para el día 17 es hacer más con menos. Aprovecha las promociones de los días 17. El DPN 17. Si necesitas información de algún otro servicio, pregunta a cualquier persona de la notaría 17. Notaría 17. Otorgando buena fe en los 17 municipios de Tabasco por más de 30 años. Muchas gracias por tu preferencia. Subtitulado por Jnkoil